de nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal hoy explicaré cómo usar el modo seguro de windows 10 para hacer ajustes actualizar o desinstalar drivers que no permiten que windows funcione correctamente como es conocido por todos los usuarios este sistema operativo tiende a presentar muchas fallas de pantalla negra y pantalla azul después de una actualización mostraré tres alternativas para ingresar al modo seguro la primera es cuando windows presenta fallos generalmente de pantalla negra o pantalla azul pero a la final funciona la segunda es forzando el encendido del computador para inducir un error e ingresar a opciones avanzadas esto debido a la imposibilidad de iniciar el software y el tercero es usando una memoria usb boot o el dvd instalador de windows cabe recordar que se debe usar la usb o el dvd instalador con la misma versión de windows instalado en el ordenador que se va a reparar los invito a que den like se suscriban y activen la campanita para que youtube les avise cada que publique nuevo contenido iniciaré explicando cómo ingresar a modo seguro cuando el ordenador nos permite navegar normalmente pero presentando a veces las pantallas azules generalmente después de una actualización o instalación de un driver comenzar pulsando en inicio luego en configuración en la pantalla que se abre presionar en actualización y seguridad presionar con el mouse en recuperación en seguida pulsar en reiniciar ahora inmediatamente comienza el proceso para ingresar a una pantalla azul con varios menú que podemos usar según nuestra necesidad en el menú de elegir una opción presionar en solucionar problemas en seguida presionar con el mouse en opciones avanzadas después dar clic en configuración de inicio que es la puerta de enlace que usaremos para ingresar al modo seguro como podemos ver encontramos varios ingresos para diferentes soluciones en la página de configuración de inicio pulsar en reiniciar se despliega esta pantalla donde hay varias herramientas como se alcanza a leer debemos usar las teclas F1 a F9 para ingresar al instrumento que se va a utilizar en nuestro caso presionar F4 para ingresar en habilitar modo seguro también se podría usar F5 para ingresar a modo seguro con funciones de red presionar F4 debe aparecer esta pantalla de color negro con el escritorio donde están los accesos directos y las carpetas que tengamos como pueden ver se lee en las esquinas de pantalla el aviso de modo seguro recordemos que el modo seguro nos brinda la posibilidad de tener acceso a hacer cambios y actualizaciones de algunos controladores que en su funcionamiento normal no lo permiten debido a que se pueden estar usando por el sistema presionado hagamos un recorrido por el administrador de dispositivos presionando la tecla de windows más la tecla X luego en esta ventana que se acaba de desplegar presionar en administrador de dispositivos dar un poco de espera mientras se abre otra ventana con todos los dispositivos y sus controladores instalados en modo de ejemplo miremos los controladores de la tarjeta gráfica podemos actualizar deshabilitar o desinstalarlos cuando están generando conflicto con la tarjeta gráfica ya sea pantalla negra o pantalla azul sobre todo cuando hemos instalado una nueva tarjeta o actualizado controladores otros controladores que pueden presentar conflicto y se reflejan con pantalla azul o negra son los discos duros de efectuoso también el disco SSD comúnmente llamado disco de estado sólido en algunos casos presenta conflictos con los controladores si pulsamos acá se abre la opción de actualizar o desinstalar controladores ahora explicaré la segunda opción de cómo ingresar al modo seguro induciendo el ordenador a un error provocando que aparezca opciones avanzadas este método se usa cuando el computador se queda en pantalla azul en forma de bucle es decir muestra el mismo error continuamente con el computador apagado presionar la tecla de encendido apenas se vea el logotipo del fabricante presionar y dejar apretada la tecla de encendido hasta que se apague el ordenador cuando se apague hacer de nuevo el procedimiento de encendido por tres veces de forma continua hasta que se vea el mensaje que aparece en pantalla de preparando reparación automática después se ve el mensaje de diagnóstico de pc cuando se vea la pantalla de reparación automática proceder a presionar en opciones avanzadas de nuevo en opciones avanzadas y continuamos con los pasos aplicados en el procedimiento anterior hasta llegar al modo seguro para el tercer paso se debe utilizar la memoria usb o el dvd instalador de windows con la versión que se intenta reparar por ejemplo si vamos a reparar windows 10 profesional no debemos usar windows 10 home usaré esta memoria boteable donde hay varios sistemas operativos en la parte de abajo de este vídeo les dejo el enlace donde explico cómo crear una usb boteable usando el programa vento y con el ordenador apagado ingresar la memoria usb pulsar la tecla de encendido y presionar constantemente la tecla escape hasta que se vea este recuadro la tecla escape sirve para ordenadores hp asus y otras marcas en algunos pc se usa la tecla f12 buscar en la web cómo hacerlo según la marca de tu computador si tienes un dvd instalador presiona enter en esta ocasión voy a utilizar mi memoria usb así que presionaré la opción generic flash disk aparece el menú de mi memoria usb instaladora donde hay tres sistemas operativos elegiré windows 10 en esta pantalla presionar en siguiente luego pulsar en reparar el equipo debe aparecer esta pantalla elegir la opción configuración de inicio y continuar con los mismos pasos ya enumerados anteriormente espero que este vídeo sea de mucha utilidad gracias por visitar mi canal y darle me gusta en caso que tengas alguna duda escribirla en los comentarios hasta la próxima